Nos vamos a un cuarto de círculo, punta izquierda, arco que sería el de la Colombia del Centenario, le va a pegar Federico Valverde, el primero fue cerrado, al primer palo, veremos si este va abierto, al segundo palo o al punto penal, va Coates, va bueno, el centro va precioso, salta Coates, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Sebastián Coates, el primer centro de Federico Valverde, fue cerradito el primer poste, en esta la puso en el punto penal, lo cortinaron bárbaro a Sebastián Coates y el zaguero del Sporting, ganó en ofensiva, el doble ritmo fantástico, soberbio, para perderse sobre el cielo coreano, a él también lo perdieron, entre los zagueros y los marcadores, marca en zona que fue realmente muy tibia, muy tímida, y el centro fue precioso, Coates se elevó bárbaro, delante de Santiago Bueno, que hizo la cortina perfecta, y Coates la manda a guardar, en 10 minutos de este primer tiempo, y en el Estadio Mundialista de Seúl, pasó a ganar Uruguay, lo hace Sebastián Coates, ¡Golazo de Cololo! Parece una cosa muy simple, tirar un córner y cabecearlo, pero tirar el córner como lo tira Valverde, fantástico, al corazón del área, y entrar como entró Coates, con el timing exacto para encontrarse en el lugar más alto con la pelota, lo hacen los que saben. Pelota parada, córner, sí, pero un muy bonito gol de Uruguay. Uruguay tenía la iniciativa, Uruguay jugaba en campo de Corea, trataba de hacer ancho el campo con los laterales y con los extremos, estaba jugando mejor que el equipo asiático, ya había tenido un par de situaciones, y ya había tenido un par de bolas paradas que no había terminado de aprovechar. La ejecutó muy bien Valverde, cabeceó notable Coates, cabeceó absolutamente solo, hizo gala de su altura, de su buen cabezazo, nada para hacer para el arquero de Corea del Sur, Uruguay, de manera merecida, y en el arranque del partido, se pone 1-0 arriba. Fútbol, por Carve. Voy a entrar en la... Tomo de la pelota, Corea atacando a la derecha para Wan, Wan la juega atrás, ya se apoya con Kim Ji-yae, el jugador del Napoli, tiene que retroceder, jugar de primero o no, aguantó con la colita, se llevó bien la pelota, salió jugando Son Son, la presta al medio para Inveon, Inveon la tira a la izquierda, corre para este lado, Wan-Wiljo, se queda con la pelota, el zurdo va a mandar el centro que se impone, el centro va a la sola, que quema el botón, bueno, tiene el tanto olía al medio, ahí está, gol, gol, gol coreano, Inveon, el jugador del Olympiacos, la terminó empujando, casi en el punto penal, iba mucho más Corea, se veía venir, cayó por su propio peso, desbordó por la izquierda, muy bien Kim Ji-yae, mandó al centro de la muerte, nadie para sacarla, y termina empujándola a Inveon, con el empate Corea es mucho más justo, con el trámite del partido, en 5 minutos y medio de este segundo tiempo, empató Corea, lo hace Inveon, está en 1-1, colazo de Cololó. La última media hora del primer tiempo, y el arranque del complemento con la misma tónica, Corea manejando la pelota, Uruguay replegado, pero replegado sin marcar bien, porque vos podés retrasarte y marcar bien, bueno, Uruguay no está marcando bien, acá se notó en la jugada, que hicieron lo que quisieron, la pelota fue al centro del área, había un lugar absolutamente libre, y cuando hay un lugar absolutamente libre, con una pelota que llega desde el costado, siempre, absolutamente siempre, o en el 98% de los casos, los centros de la muerte, terminan en gol, y en este caso, no se dio la excepción, lo empata Corea y está perfecto. Sí, todos miraron, una pelota rebotada en la rodilla de un zaguero, bueno concretamente, y los demás mirando qué pasaba, y qué pasó, que los que no miraban, los que se movieron, los que propusieron la acción, terminaron definiendo, un coreano para llegar primero al rebote contra dos de los nuestros, y el otro solo por el medio, para definir. Fútbol, por Carve. Señores, llegó el... 17 minutos y medio del segundo tiempo, sería el arco de la hermosa triuna Amsterdam en el centenario, hay varios nenes para el mismo trombo, está detrás de la pelota Canovio, está también Piquerez, está Valverde, Valverde es derecho, Piquerez es zurdo, para mí va a ser del capitán, aunque no me sorprendería el zurdazo de Piquerez, Valverde por fuera de la barrera, esta escarra deportiva, llegamos a todo el país, con qué potencia entra la 10-10, le va a pegar Valverde, Piquerez, palo del arquero, vecino, ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Matías, vecino, empujó la pelota después del manotazo salvador del arquero, ¡Oh, wow! El zurdazo finalmente fue de Joaquín Piquerez, buscó el palo del arquero, pero la tiró endemoniada abajo, sobre el parante derecha iba la pelota, el manotazo fue salvador, había un mundo delante de la visión de ese arquero, en el rebote rápido, vivo, ágil, los madrugó a todos, anticipaba Árvaro, vecino, pone el segundo Uruguay, créame que no es merecido con el trámite del partido, pero en dos o tres destellos, con los cambios de Broly, primero el gran pase de Arezzo de espalda en la corrida de Canovio, el tiro libre, Piquerez hace revolcar al arquero, vecino la empuja, y pasó a ganar Uruguay. ¡Colazo de Cololó! La consecuencia inmediata de oxigenar el equipo, de ponerle piernas frescas, de tratar de hacerlo salir, los dos que ingresaron, los dos recambios, en su primera pelota, pusieron a Uruguay en plan ofensivo, llegó la falta, y de la falta, el tiro libre del gol, el oportunismo de vecino, el buen zurdazo de Piquerez, piernas frescas que desahogaron a un Uruguay que estaba jugando contra su arco. ¿Uruguay necesitaba cambios? Sí, sin ningún lugar a dudas. Ahora, que en la primera que tocan los dos, terminen fabricando la jugada, que terminan gol, eso también pasa a ser algo circunstancial, casual, que no siempre te sale. Un gran pase de Arezzo, que ya entra en la consideración por los que compite, que la verdad que no han tenido una buena doble fecha. Y lo de Canovio, a mí me gusta mucho. Canovio es un jugador, no por esta jugada en la que termina generando la pelota quieta, sino porque te da un despliegue mucho más europeo de lo que estamos acostumbrados, y terminó con una participación importante. Los dos, en la primera intervención, le dan a Uruguay la chance de ponerse 2 a 1, cuando el trámite no era lo que marcaba. Ahora está sentido.